Lo que nos mueve todos los días en Inexmoda es conectar conocimiento para hacer vibrar el sistema moda. Y en Colombia Moda justamente estaremos viviendo todo esto que nos mueve a través del pabellón del conocimiento Inexmoda UPV. Tendremos 22 conferencias que lo que buscan es mostrar esa transformación gracias al conocimiento. Hoy la última ventaja competitiva en el mundo no es solamente qué tanto sabes, es qué tan rápido implementas el conocimiento. Entonces la apuesta de Inexmoda es por el conocimiento porque somos unos convencidos que es un vehículo de transformación social y empresarial.